muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir y estamos en otro capítulo más de Dragon Dogma yo creo que ya es el último capítulo y luego va este chamaco y dice estupideces pero bueno en fin este vamos a pasar ya lo último que nos queda del jefe yo creo ya ante cámara del templo sala de detención vamos ahora sí pues prácticamente gran sala de recepción a donde está el dragón la última vez que llegamos y creo que sí logré grabar nos enfrentamos al dragón pero la verdad es que andamos muy muy jodidos por así decirlo el día de hoy pues bueno hemos cambiado por así decirlo nuestro modo de ataque hemos conseguido algunas nuevas habilidades que obviamente van a ver en este primer vídeo yo probablemente la cual la defensa también nos ha subido hasta 569 hemos cambiado algunas técnicas también ya logramos conseguir poner daños en las armas de elemento si lo único mal es que no sabíamos que elemento era el del dragón pero al parecer el dragón es débil al hielo por prueba y fase lo hemos hecho realmente el dragón no sé si es débil al hielo pero al menos los que estaban aquí en la antesala que vieron anteriormente como la quimera y los otros lagarto y las arpías sí que eran de de cómo se llama de el daño de fuego xd vale y pues nada vamos a ver cómo nos va no sé qué fue eso en fin muchísimas gracias si fue sub qué cosa fue eso dice no visto salió en el o donación o sub ni idea aquí no tengo activada a ver para dios mío el de fadidele dice quién sabe no salió black nada más se escuchó quién sabe qué cosas pero bueno en fin vamos a continuar y vamos a ver cómo no va ok esta parte me la voy a brincar porque realmente es donde el dragón nos tiene su nido nos espera nos dice que tenemos que tomar una elección salvar al al tipo básicamente es y es silversky gracias por apoyar al pájaro colorado o gracias silver bienvenido cómo te va hermano vamos a quitar esto porque realmente ya no hemos ido no corre por tu vida por otro vez que voy lentísimo el fadidele dice a vale aquí no afecta y arregla las notificaciones son las nuevas las de twitch pero no sé por qué no sale en modo no la voy a dejar como está a la mierda le entra bastante bien el sagrado por el verga me mató a la primera me mató al pasado no me mató así un pongo porque puse escudo la vez pasada puse escudo pero por tu vida el fadidele dice a chuparla xd la verdad que normal en cánone dice pero le bajaste harto que harto si son 5 barras que tengo que bajarle en el fadidele Dice, normal animal no habla que en alguna forma anda. Mierda. Ah, no me jodas, Juan. La vez pasada no me hacía daño. Creo que porque era oscuro el juego. Creo que por eso. No recuerdo, pero en fin. Supongo que por eso se anulaba, porque era oscuro el juego. Ya seo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. ELE FADY DELE DICE Y tus compañeros que hacen Mierda Si quieres que ataque el corazón cuando me está atacando con Con un ataque que es indetenible Está grandioso Me quedé sin energía Mierda, mierda, mierda Si tu tienes la fuerza de mantenerme mi fuego Mierda, mantendrarte en el pecado Mierda, muñeca Mierda, muñeca Mierda, muñeca Mierda, muñeca Mierda, muñeca Mierda, muñeca L. Fadidele Dice Pinche dragón vas a hablar o disparar fuego XD Era no le hago nada ahí boom L. Fadidele Dice Black haciendo manicura al dragón Ah manicura no mames No mames dura nada esa madre del transe A la verga tomar por culo Y aún así me quitó daño A la verga Va el corazón Si no ves que tiene un corazón A menos que esté arriba Verga pero me tiró Ahí está el corazón ya lo vi A la verga no me agarró Dice Ahí está de rojo La madre mía Definitivamente la runa de peso me hace falta Me acabo Me acabo las Me acabo las ¿Cómo se llaman las Las esas de jugo? No me acabo las 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 todo el se me murió uno el fadidele dice los compañeros creo que no hacen nada de daño no, ellos se hacen daño pero como son magos tardan en hacerlo voy a botar todo esto la madre que tengo aquí oye, este güey va ligero, no mames vale, ahí ya bajó mi peso ya, peso medio es algo más o menos de sentido común aún ha sido mucho peso pero bueno para la próxima que me mate voy a reiniciar esta mierda definitivamente la runa de guante de peso es mejor y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no me jodas! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay mierda! ¡Ay no me estás jogando las pelotas! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Toma! ¡Ay mierda! ¡Corre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no me dice no me doy cuenta cabrón! ¡J Shame! ¡No me claim that you were lost! ¡Har buen Cell! ¡No me claim that you were lost! Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Uy, pendejo, me la dejo caer. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. Toma, cabrón. A la mierda, ¿a qué me pegó? Oh, él me tiró esa madre. La madre, tengo que salvar a Gariza. ¡Déjala ahí! ¡Coño! Por salvar a la vieja esa me mataron. ¡Está malo! ¡Dragón culón! ¡No! Apúrate hermano, no quiero que me cuentes tu vida. ¡No! ¡No! ¿Por qué ha llegado tan cerca que el extremo que el comunismo está aquí? ¡Nos hemos elegido tu camino! ¡Nos hay nada más allá de esto! Para aquellos que no pondrán su tiempo para destruirnos. Me molido a rellenarla. ¡Ay! ¡Y si te bajas, cabrón! Madre, es que eso es lo que no me gusta. Ponen el punto débil en un lugar donde uno no alcanza aún. Míralo. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Apaluación en la forma de hombre! ¡Sea la buena de tu hermano! ¡Ay! ¡Ajú! 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 ¡Vamos! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Sinco她! ¡Sinco otro bien! ¡Ahú, sí! Vamos, en camino. ¡Sinco März! ¡Bienseopedás con ser recognizando amplitud de cribility! ¡Ah, vale! La está controlando. ¡Que del callejón es ser 이뤄 mogęse compensationo! No, 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 de... Banda. Estoy muertísimo. Corre. Dios mío, santo. Ahora sí, pégale. Pero dale con gana. Me agarró perro asqueroso. Suéltame. ¡Suscríbete! 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 ¡Es el whある de a Empire! ¡Suscríbete! ¡Ahh! ¡Suscríbete! ¡Yota, qué me hace te pasa! ¿Qué pedo con tu vida, Fede? ¡Mierda! ¡No! ¡Saldé! Es una barrita. Ya llevamos dos, de hecho. ¡Mierda! Tengo unos muertos ya. Todavía hay que quedar sin energía ahorita, hijo de la verga. ¡Quítate de ahí! ¡Mierda! ¡Ay, pendejo! ¡Ay, pendejo! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Quítate, quítate, quítate! la habilidad culera lo siento tú no necesitas esta madre yo sí no 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 mierda me tiró mierda tundi está convertida quita 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 de ahí ah joderme ah no seas pendejo si me estoy quitando de ahí ayuda 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 no pues ayúdenme mañana apunten mañana cabrones ah mierda no sé ni dónde está bajo esto juego de mierda quita de ahí quita de ahí joder ah sabía yo que venía el ataque lo puse la defensa pero se me quitó ya no me voy a subir me lo voy a ir matando de poquito en poquito es que eso de pegarle en el puto corazón a la madre es muy difícil apúrate ya no quiero saber nada de ti cabrón si me sueltas asqueroso bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol es más seguro pegarle a chivo tarda un milenio pero gasto menos energía menos bala no tengo que alejarme de su boca ya no 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 Mierda, me dio un toquecito Si, me dice, ataque al corazón Si, como si fuera tan fácil pegarle en el corazón Si no soy un puto arquero Y el arquero que traigo, no soy una verga Mira, mira, no se agarra Por fin logre pasar un nivel que me tarde como una semana intentándolo Mierda, tengo a Zephyr muerto Aquí va la visa Coño, muévete La madre, es que una pinche cámara no ayuda en nada Ahí, venga Mírale O sea, tú cuélgate como chango ahí Míralo, míralo Ah, me mató Cómo te vas a mover si estás muriendo, pendeja Míralo Míralo ¿Vale? Míralo 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 me ha metido demasiado en ataque el puto dragón a la verga a la verga sí, sí, apúrate, ya no quiero escucharte, coño, ya te escuché 20.000 veces ¿es en serio que lo quemó? no mames, está el fuego a 20 kilómetros y me lo quemó, no mames la madre, dale ahí quítate de ahí, pendejo bueno, hasta aquí creo que es que llego, ¿vale? nada más logro bajarle dos barras, después de eso ya no le bajo ni madre mierda, quítate de ahí al suelo en serio mmm 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Me bajó! ¿Por qué? ¡Mierda! 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 ahora sí ah me agarró y su puta madre ayuda quítame y quítame y esa habilidad es un dolor de culo me la volvió a hacer el puto me la volvió a aplicar siempre me jode con esa habilidad no sé por qué el fuego quita tanto en este pinche juego me solté puta ya me tenía me había agarrado y me suelto no no ¡Vamos con los metros! Ahora sí me agarré y ahora me quedé sin... Ah, y ahora me agarró a mí... La madre... Toma... En la carita... Un nuevo corte a la Blasverud... No seas pendejo... La madre... Necesito algo que me haga doble blinco... No puedo brincar... No llego al corazón... Me acabo de poner escudo... ¿Cómo vas a tumbar vos? No... Mira, no me puedo subir... Ahí está... Ah, y ahora me agarras... No me jodas vos... Ahí va otra vez... Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol... ¡Querda! ¡Querda! ¡Levantate Zephyr! Llegase durmiendo... Mueve el culo... Arisen... Ay Dios mío... ¡Sí! Si vengan! El poder sufrir... No lo peguen... Mueve el culo... Donde eres tyinger. Duro peguen... Y esta vez... No lo peguen... No lo peguen... ¡Dale que escuelo... El un disque... De neve sufrir... El el desque... Espere... El des hemis... ¡No! De neve el desque... ¡No! Que se ve laicamente! ¡Si le pudo... ah se la comió todita yo también los saltos de genji se vinieron para acá ah claro allá voy a pelear con el trate mierda que de abajito de él ah en serio yo ah 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 ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Quita de ahí! ¡Tenemos una muerte y una controlada! ¡Me lleva a la puta madre! ¡Me estoy poniendo el escudo! ¡Es por estar peleando con otra pendeja! ¡Madre muna! ¡No! 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 normal que no dice está duro y el problema nada más es que me baja en ese ataque porque realmente por por vida no me mata es la más de ese ataque que me baja aunque no no sé por qué los huevos ha sido nada más con un ataque te mata una mamada me estoy cubriendo qué trampa no no mierda si le he bajado bastante pero igual me mata de uno y eso es demasiado que me sacó a volar no sé ya te vi que te subes ahí la garcía aquerosa bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol quítale ahí tis the will of the master that shapes the soul of the world ya más que una pelea divertida es una pelea de aguante realmente lo que estoy diciendo o sea porque el dragón no es que sea difícil lo que pasa es que sus ataques son muy demasiado hijos de puta él es fadirelli bienvenido a mi garroba pajaro a mi árbol no 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 hasta ahorita he logrado quitarle cuatro Corazones Aquí empieza el pedo Allá abajito no me agarra aún Ese es un bug que tiene él, no me agarra aún Vale ¡Ah, dale! No me agarra aún Tengo que llenarme la barra de... Mientras se queda ahí, así lo voy a matar Pero si no está de la puta madre El único ataque que le tengo miedo es el de... El del como se llama El del fuego ese que es el que me mata Vale, mientras sigue intentando agarrarme Y no me puede agarrar, no hay pedo Hey, GG, prácticamente Pero no creo que se vaya a quedar así Mira, ahí Ahí va a empezar a hacer algo nuevo Ahí me agarró, ahí sí me agarró ya Ah, no, no me agarró Agarró a la otra chica Eso es, quédate ahí Quédate ahí, quédate Falta media de una vida No, le faltan dos Mierde, me quedo sin potas Algo me tiró Algo me tiró Algo me tiró Pero no vi que... Ah, esa vieja me tiró Cómo no Ay, mierda Tráela, tráela Venga Está cansado, está cansado Corre, 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 corre No, no, no Quítate, quítate Esa madre te mata Mierda, me estoy quedando sin Sin recursos Ah, mira, este tiene Mierda, debí haber traído más con los otros Venga Fácil Mierda, ya me quedé sin Mierda, ya me quedé sin Mierda, ya me quedé sin Después de una hora vamos a estar A la mierda Vamos, dragón de puerca muere Norman Cannon Dice Esa es tu mundo ¿Qué pedo? Se destruyó toda la ciudad What the fuck? ¿Pero por qué? Lol, se hundió toda la ciudad A menos que estuviera por la magia del otro ¿Pero qué pedo? ¿Por qué se habrá destruido? No entiendo Norman Cannon Norman Cannon Dice Los mataste a todos Los mataste a todos ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? ¿Qué es tu? Ah, vale Acabó con todo Los que los que se habían negado a pelear con él también el rey, adiós rey si, o sea, eran los dos que habían peleado contra el dragón les había quitado el corazón al dragón pero ellos no decidieron pelear contra él por lo cual, mientras el dragón viviera ellos te dirían vida pero como el dragón se murió pues se va a morir a chuparla a todos los demás excepto él, porque él le quitó su corazón el dragón cumplió con su pacto le devolvió el corazón a él para que viviera mientras él se moría bueno pues, GG ah, ahí está el que salvamos supone que lo salvamos a su hermano le quiere un beso son primos de Fadeddy son raros supongo todo el mundo gritando supongo el dragón se murió el dragón se murió el dragón se murió que pedo no sé, eso lo sé que ya terminó pero el dragón se murió dice que pedo no sé, eso lo sé que ya terminó porque está el dragón tog más normal y el dragón tog más arisen que es la segunda parte él es Fadeddy L ¿qué pedo? dice Black, a ver si vemos el anime ¿what? ¿viste lo que yo vi? dos gays ¿qué? se acostó con el tipo ¿what the fuck? no, qué asco de final él es Fadeddy L dice que no vi qué pasó no sé, al que rescató se acostó a dormir con él pero no sé qué pedo no sé si se acostó a dormir o sea, no se vio nada más se vio que lo abrazó como que se le estaba durmiendo y como que se le aventó encima esa no sé por quién sea la Selene no la he visto a los otros dos sí los vi ah, vale estamos regresando al castillo por el camino a esa sí la conozco a ese otro wey no sé qué pedo y a este loco lo matamos lo matamos antes de llegar al dragón él es Fadeddy L dice parece de Star Wars ahí salimos del castillo lo que no entiendo es por qué está cayendo ceniza imagina por el dragón ah, esa sí la conocimos pero la chava no la otra no dice a Black miras el video que te envié aguanta dejen que estoy grabando cabrones que joderse es que joderse él es Fadeddy L ah, vale llegué a casa dice Doley ah, es que creo que él lo iba a rescatar es que no me fijé o sea, al principio se lo roban o no, no me acuerdo voy a tener que ver otra vez toda la serie a la vida ¿qué pedo? estuve soñando no, ahí está mi corazón si lo traigo puesto si se has conseguido con un tovisal estará en tomen cuando accedas a él es imposible continuar la visión horror indescriptible no sé qué sea batalla final forjado por el dragón borra del lingote nunca les bienvenida regresa a Gran Zorin escudo de la largo azul daleco de cuero de dragón vayas de cota pesada ritmo de grifo armudo de trotamundo guanteletes de grifo escarp es de quimera se manda siguiendo para todos lados o qué eso es tu perra o qué un viento fétido a solo las tierras dirígete a la capital para ver en qué situación se encuentra pues nada hay una misión más pero no sé qué pedo vamos a ver qué pedo primero voy a ver aquí con este güey bueno por ahora vamos a terminar primero el capítulo y vemos qué pedo con este güey pues nada chicos por aquí lo vamos a terminar después espero os haya gustado dar a Garizen hasta aquí si es que no ha terminado y se ha terminado pues lo guardo y le agrego más adelante por lo pronto yo creo que ese es el final del juego lo que viene yo creo que ya será de la expansión supongo no tengo ni idea eso o no lo he terminado el juego así que nos vemos en el próximo capítulo venga bye